Las Américas, calle ferroviaria, según sostienen que la inseguridad los acecha, que el tema vial está en situación de abandono, que el alumbrado público no justifica lo que se paga, que en materia de alcantarillado la situación es realmente extrema. Sobre esos aspectos fundamentales en la estructura de una comunidad como es Las Américas, dialogaremos con ellos. Por tantas cosas, la basura. Todo, 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 todo. Descríbame un poco el tema inseguridad. Inseguridad, que aquí no tenemos nada de seguridad, pero si se llama a los policías, no vienen. ¿Uno le puede pasar algo? O sea, prácticamente ustedes están desprotegidos. Desprotegidos. ¿En materia vial? Oh. ¿Destruida o la guerrilla? Destruida. ¿Alcantarillado, no cuentan? Peormente. Yo ya vivo ya siete años aquí y nada que ver. Pues se dice sí seguridad porque verdaderamente aquí seguridad no hay de nada. Dicen barrio activo, barrio supuestamente que es con guardianitos y nada de eso se mira, ¿no? Porque vivimos en inseguridad, acechados por los ladrones. ¿Viene la policía por esta zona? Muy de repente cuando hay un problema. ¿No aparece con regularidad? No. Y cuando se los llama a veces hay un problema, escándalos aquí por la vecindad, se les llama al ECU 911, jamás vienen. ¿Tampoco no vienen? Tampoco vienen porque yo la vez pasado hubo un escándalo aquí, se llamó, yo llamé como cinco veces al ECU 911 y nunca llegó. ¿En el asunto vial? Peor, eso está es, mejor dicho, en precarias condiciones. No sirve para nada, no hay alcantarillado. ¿Abandonados prácticamente en ese aspecto? Prácticamente abandonados. ¿Cuestión de alcantarillado? Peor, no hay, no hay alcantarillado. Imagínense, cada ser humano aquí, cada casa, cada vivienda tiene que tener un pozo séptico. Porque verdaderamente alcantarillado es de dónde? No hay. No hay. No hay. ¿Alumbrado público? Insuficiente, insuficiente. Pero sin embargo, ¿exigen? Exigen, eso, puntual y le ponen una fecha ahí en las planillas y que de eso, si se pasa, cobran ya, pues supuestamente mora. O hay cortes. Hay cortes, entonces imagínense. Y exigen, cobran al alumbrado, este público, que bomberos, que la basura, que la ni si cuantas cosas que le ponen ahí. A propósito de la basura en este sector. Bendito Dios, mire la basura cómo está ahí. Hay mucha basura, no vino el carro, viene cuando, creo que una vez por semana nomás aquí. Y llega. Entonces, él tiene que tomar en cuenta, no acordarse solo del centro de la ciudad. Somos pobres, no podemos vivir en el centro de la ciudad, pero tiene que darnos las facilidades de vida. Las facilidades para uno poder andar en las vías, por lo menos no ensuciarse ni vivir. Que en tiempo de invierno hasta el agua se le mete a uno a las casas. ¿Por qué? Porque no hay ni alcantarillado, no le digo. No hay bordillos, no hay nada. Entonces, ¿cómo vamos a vivir? Él tiene que darse cuenta de eso, el señor alcalde. En primer lugar, porque es la máxima autoridad de aquí. Agradecemos de manera muy especial a quienes constituyen la comunidad de las ciudades de las Américas, por haber tenido el valor y la jerarquía de decir las cosas por su nombre. Viven entre los espacios de la más absoluta necesidad. Ciudad de las Américas. Centro de la Información. TV Oro Noticias. No. 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 Gracias.